¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Vlogmas Día 20. Ya estamos... ¡Ay! No puedo creer. ¿En qué momento? Pasaron 20 días. No lo puedo creer. Bueno, ustedes van a ver mi Navidad un poco después porque, como saben, yo voy dos días atrasada. Ustedes están viendo esto el 20 y yo estoy grabando un 18. Ya lo saben todo lo que yo le digo para que el editor tenga tiempo de editar los videos. Así que ustedes van a ver mi Navidad un poco después, cómo me preparo un poco después. Pero bueno, nada. Cosas que pasan. Hoy la verdad está lloviendo horriblemente. Así que, bueno, pero al menos no hay tormenta. Tenemos luz. Hay gente que todavía está sin luz. Hace más de dos días. Así que, va, dos días. Un día. Dos días. Dos días. Así que, bueno, nada. Hay cosas más graves. Nosotros tenemos luz, por suerte. Tenemos todo. Lo que sí, estoy luchando con el wifi que va y viene. Y yo que tengo que subir videos se me complica, ¿ven? Acá se me está haciendo el wifi. ¡Ay, Dios! Hay que... O sea, si sale hay que volverlo a poner. Si sale hay que volverlo a poner. Entonces es un lío para subir los videos. Pero bueno, acá tratando de que se suba para poder pasarlo a tiempo. Así que hoy no sé la verdad qué vamos a hacer. Porque no hay mucho para hacer con este clima. Pero bueno, vamos a ir viendo qué onda. Por ahora voy a tomar mates. La verdad que hoy está más fresquito. Hoy está para un buen café. Pero bueno, prefiero tomar mates. Capaz a la tarde tomemos un buen café. ¿Cómo están? Bueno, me bañé. La verdad que pasaron muchas horas. Pero no hice nada más que almorzar a las 4 de la tarde. Me comí una fajita de pollo y queso con unas papas al horno. Literal, es lo único que hice. Y después me bañé. Y no hice nada más. Yo me hice un regalo muy especial por Navidad. Y tenía que irlo a buscar. Y pensé que estaba en un punto... ¿Vieron que Mercado Libre pone como puntos cerca de tu casa para dejar los paquetes? Bueno, había puesto un punto cerca de mi casa. Voy al punto y me doy cuenta que estaba en otra sucursal. Así que voy a tener que ir mañana. Pero bueno, eso es lo único literal que hice. Así que... Porque el día está horrible. Recién ahora para llover. Y no, no amerita hacer nada. Mañana tengo que ir a la peluquería. Y resulta que mi peluquera no tiene luz todavía. Así que no sé qué va a pasar si vuelve la luz. Si no, me correrá el turno. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, mañana tenía que ir a la peluquería. Y todavía no sé qué voy a hacer. Mi amiga estaba sin luz también. Así que vino a casa, cargó el teléfono, comimos tortas fritas. Porque el día lo ameritaba. Gaby hizo tortas fritas en forma de pinito de Navidad. Así que... La verdad que hice eso solamente. Tengo la piel bastante mejor. Solamente acá me quedaron marquitas. Y este que se tiene que ir por completo, este granito. Pero después estoy bastante mejor. Las fucking pastillas están funcionando. Creo. Espero. Me queda una de las rosaditas y las placebo para terminar la caja. Así que bueno, esperemos que funcionen. Porque la verdad que lo estoy dando todo. Por favor, necesito que funcionen. Así que les voy a ir... ¿Le ibas a...? ¿Puedes hablar bien? Les iba a hacer un maquillaje que podrían usar para las fiestas. Pero saben que yo soy bastante básica con los maquillajes. O sea, lo que me hago para todas las fiestas es lo que yo me siento cómoda y lo que me hago. Yo creo que está bueno innovar con el maquillaje. Pero a la vez no está mal quedarte con un maquillaje que vos te sientas cómoda. Porque cuando innovo y me hago un súper maquillaje. Me gusta, pero a la vez siento que... O sea, está bien salir de la zona de confort, pero digo... O sea, no estoy 100% cómoda, ¿no? No estoy 100% cómoda con mi cara cuando innovo. Innovo. Entonces, para hacer lo que hago siempre. Ustedes ya lo saben, lo pueden ver en otros videos. Más que nada les voy a mostrar productos y por qué lo pueden reemplazar o cosas así. O sea, porque sé que está complicado todo el tema de los precios y todo. Así que les voy a mostrar productos que pueden usar como para muchas cosas, ¿entiendes? Así que, bueno, les voy a mostrar. Aparte, no me quiero cargar la cara con maquillaje. Estoy tratando de tenerla limpia, al aire libre. Si salgo, bueno, me maquillo y después me desmaquillo, como debe ser. Así que les voy a mostrar. Miren, esta paleta... Bueno, esta es de Urban Decay, no es clarísima. No les estoy recomendando específicamente esta paleta. Ay, no la puedo abrir. Esperen. Bueno, tengo mi maquillaje, literalmente, en el neceser que me llevé a Tucumán. O sea, nunca lo desarmé, boludo. Y ya, entre unos meses me voy a viajar, así que lo dejo ahí. No, igual tendría que ordenarlo. Ay, me da mucha ofía acá. Bueno, acá tengo esta paleta, que como les digo, no hace salta que sea esta. Pero la mayoría de marcas tiene paletas de este estilo más baratas. Esta es la Naked 3 de Urban Decay. Está buenísima porque es chiquita, tiene espejo. Es chiquita y tiene todos los tonos, literal. Tiene tono este que te puede servir para iluminador de acá. Para acá en el párpado. Tiene tonos mate. Para este oscuro, para acá. Acá para hacerlo el ojo más rasgado. Para hacerlo delineado, para ponerlo acá abajo. O sea, están buenísimas. Esta también para el... Esta más para... Este para... Es que esto no vainilla. Tiene glitter, ¿no? Ah, sí. No, no tiene glitter. Bueno, tiene glitter, pero muy poquito. Este o este de acá, para ponerlo sobre todo el ojo. O sea, tiene todo, todo, todo. Pero también hay opciones más baratas. Sé que Ruby Rose tiene paletas así y son muy económicas. Me tendría que comprar maquillaje de Ruby Rose. Pasa que no me gusta comprarme maquillaje al pedo. Les soy sincera. Por ejemplo, Maybelline. Tiene una paleta similar. Y es Maybelline, tipo. Es más barato. Yo sé que acá Maybelline está muy caro. Porque es una máscara 20 lucas. ¿Qué? ¿De qué es esto? O sea, es maquillaje y farmacia. Es muy caro. Pero bueno. Se supone que es de lo más barato y es bueno. Maybelline, ¿ven? Es una paleta también chiquitita. Esta es la tercera que tengo. Porque la vuelvo a comprar. Se me gasta y la vuelvo a comprar porque me encanta. Tiene unos colores hermosos. Este, como pueden ver, es el que más uso. Lo malo de esta paleta es que son todos colores shimmer. Todos tienen brillo y no tienen ningún mate. Pero bueno. Es muy, muy, muy preciosa. Después tengo esta también. ¿Qué? Ay, ¿qué tiene? Bueno. También es cara porque es de Colourpop. La tengo hace años, sinceramente. Y ven que tiene de todo. Pero estas paletas hay así de todo moda. Hay de Ruby Rose. Hay de marcas así más baratas. Que también lo pueden conseguir. Ven que con un color así hasta se puede hacer el contorno. O sea, fíjense que sea una paleta completa que tenga para ojos. Que les sirva para rubor. Bueno, esta capaz no tiene para rubor. Quizás este. No. Tiene mucho, mucho brillo para rubor. Pero ven que este le puede servir para contorno. Le puede servir para iluminador. Alguna de estas. Esta sirve perfecto para iluminador. Esta también. O sea, que tenga bastante de todo. Para que no tengan que comprar muchas cosas. Después polvo. Uso este yo. Que es el mineral de L'Oreal. Pero hay opciones más baratas también. Este se fue por las nubes. Después. Yo base, por ejemplo, no uso. Tengo. Pero no uso porque las siento muy pesadas. Y a veces se me acartonan. Acartonan. Se dice. Como que se me emparchan. Entonces uso corrector de ojeras. Este es el Fit Me de Maybelline. Es uno de los más baratos. Del mercado así de farmacia. También pueden buscar un... Todo moda. No me gustan mucho los correctores. Pero Ruby Rose dicen que son buenísimos. Yo no los probé. Este es el que uso siempre. Es el tono... Se los digo. 20. En mi caso. Lo amo. O sea, yo lo uso de base. De corrector de ojeras. Si quieren que le dure más la sombra. Y pigmente más. Se lo ponen acá. En los ojos. Y les resalta la sombra. Y les dura un montón. Así que esto sirve para todo. No necesitan ni primer ni base. Con esto tienen todo. Después, bueno. Una máscara de pestañas yo creo que es importante. Esta es la Last Paradise de L'Oreal. Ustedes saben que yo la amo con toda mi alma. Así que una buena máscara. Pero también debe haber muchas marcas que están buenísimas. Y yo no conozco. Y son más baratas. Lo que sí yo recomiendo que sea a prueba de agua. O sea, cualquiera pero a prueba de agua. Para que no les baje el arqueado. Si tienen pestañas como yo. Tipo de caballo. Que son para abajo. Si se ponen máscara de pestañas que no sean a prueba de agua. No les va a durar. O sea, primero que no les va a durar. Segundo, que con el calor se les va a derretir. Tercero, que no les va a durar el arqueado. No sé. O sea, cuando ustedes se arquean las pestañas. Y se ponen máscara que es lavable. Se les va a bajar. Porque baja el arqueado. Así que yo les recomiendo que usen a prueba de agua. No hace mal usar máscaras a prueba de agua. Lo que hace mal es no desmaquillárselas correctamente. Este es el desmaquillante que uso yo. Que es para máscaras a prueba de agua. Para ojos. Es el de neutrógena. No sé si está tan caro. Hace mucho no lo compro. Ya tengo que comprar. Pero dura un montón. Es bifásico. Cualquiera a prueba de agua. Cualquier, digo, bifásico, saca. Este es el mejor para mí. Pero sé que hay de Pons. Hay de... Hay también hasta agua micelar bifásica. A mí no me gusta para la cara. Porque tengo piel grasa. Pero para los ojos. Este es buenísimo. Y saca al toque de la máscara de prueba de agua. Después, ¿qué más? Bueno. Estos brillitos están geniales. Para acá el lagrimal. Este es de Urban Decay. Es caro. Y acá ya no se consigue. Yo lo compré cuando había falabela. Imagínense. Pero hay un montón. Ahora hay un montón de cosas muy baratas. De marcas así como les digo. No sé, no hay una rubia y rubia solamente. Pero hay muchas marcas. En bazares y esas cosas. Miren. Esto lo compré en un bazar. Se llama Polvo de hadas. Y me salió 1.900 pesos, creo. Es súper barato. Y está buenísimo para ponerse en los hombros. En el escote. Acá. ¿Ven qué tiene? Esperen que hace un quilombo de brillo cuando lo abrís. Tienen esta almohadita. Se puede ver que es todo brillosa. Y ven. A ver, pongo un poquito acá. ¿Ven? Lo apoyan así. Y brilla. Para la noche deja un brillo espectacular. En todos los bazares o lugares donde vendan así maquillajes. Cosas así. En ese seres. Lugares así de belleza lo tienen. Lo buscan como Polvo de hadas. Y no tiene marca, creo. Es así. O en Mercado Libre ponen Polvo de hadas y les va a saltar. Y te dura un montón. Pero para acá queda re lindo. Para acá también. Este me lo voy a poner para las fiestas. Porque para la noche queda espectacular. Después, bueno, yo, mis productos favoritos, por ejemplo, son este rubor de Rare Beauty, que ustedes lo vieron. Y este contorno de Hoola. Pero todo esto se puede reemplazar. Esto con un labial. Te pones acá, labial chau, como rubor. Y esto con una sombra marroncita. O sea, se puede, se puede, muchachas. Después, mi delineador favorito. Yo tengo muchos problemas con los delineadores. Todos se me corren. Probé hasta, no sé, un montón. El único que no se me corría era el Line Creator de Rimmel. Que estaba en precio. Es de farmacia. Lo dejaron de hacer. Así que el que uso. Que si me lo tengo que volver a comprar, tengo que dejar un riñón. Es el de MAC. Se llama Liquid Last 24 horas de MAC. No se me corre. Ni con una orden judicial. Pero bueno, no se mueve. Literal. Está buenísimo. Pero es muy caro. Así que, bueno. Esos son mis productos favoritos. Mis ideas para que ustedes se compren. Y se hagan un buen make-up navideño. Estas también son buenísimas. Son sombras líquidas. ¿Ven? Y son muy fáciles de aplicar. Y te haces un maquillaje súper rápido. Te pones esto así. Lo difuminás con el dedo. Después le pones uno de transición. Una sombrita. Y listo. Tenés un lookazo armado. Esta es hermosa también. Hay muchísimas marcas que tienen sombras líquidas. Las de Todo Moda. Bueno, no las saqué acá. Todo Moda tiene sombras líquidas preciosas. Y no son tan caras como algo así. Que esto es de... Un youtuber. Maquillador. One Size. Es la de Patrick Star. Increíble. Así que, bueno. Esas son mis recomendaciones. Para que ustedes se hagan un buen maquillaje. Calendario de Adviento. Time. Vamos a abrir hoy los tres. Vamos a abrir el destrozado. Que ya este está medio... Acá ya está roto. Se rompió solito. Y me tocó mi favorito. El, bueno, Bon Blanco. Este creo que me lo voy a comprar ahora. Pero bueno, ahora veo. Ahora lo voy a dejar por allá. Ahí. Así que, bueno. Bueno, Bon no sorprende. Igual este tampoco. Porque eso sabemos que toca. Pero bueno. Este es muy lindo. Y muy rico también. Vamos a abrir el número 20. Ay, miren qué tierno. Dice Chao. Vamos a abrir el 20. Y dice Corazones rellenos con dulce de leche o Mammoth Cream. ¿Cuál es tu preferido? El mío Mammoth Cream. A ver, ¿cuál me tocó? Dulce de leche. Ay, qué hermoso. Bueno, son todos iguales. ¿Y eso? Lo compartí. Y vamos a abrir el de Funko. ¿Será hoy? ¿Será hoy? No lo sé. Es el tan esperado. Si toca Willy voy a gritar este aviso. A ver, el número 20. No quiero ver. Creo que no es igual. Creo que no. Creo que no. No, no. Literalmente esta es mi cara. Al ver que no es Willy. No es. Igual está muy lindo. Miren esa cara. ¿Es Daisy o es Donald? No es Daisy. Ay, qué tierna. Pero me asusta. Me asusta que no me toque Willy. Tengo miedo. Bueno, ya llegamos al final del video. Ya tengo el pejito planchado. Ojalá que mañana vuelva la luz. Y pueda ir a la peluquería. Así que bueno. Ay. No sé por qué se me pone tan feo este. Pero bueno, está seco. Tipo, no tiene nada. Solo se tiene que ir. Así que lo vamos a dejar ahí tranquilito. Ya me voy a hacer toda mi rutina de skin care como todos los días. Gracias por ver otro día. No voy. Gracias por ver otro día. Por estar otro día más conmigo acá. Les mando un beso muy pero muy grande. Y nos vemos mañana en otro vlog más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!